Se trata de una joven de 19 años que, como le comento, se encontraba en labor de parto y fue ayudada por elementos de una caseta de la Policía Municipal para dar a luz luego de no alcanzar a llegar al hospital. La mujer, identificada como Lisette Mata Martínez, llegó en compañía de su mamá y su esposo a bordo de una camioneta Dodge Journey, la cual transitaba de sur a norte por el Boulevard Venustiano Carranza y se dirigían desde Ramos Arispe hasta la Clínica Santa Teresa. La joven no alcanzó a llegar a la sala de urgencias, pues al momento de ir en camino, inició con las labores del parto y ante la desesperación de sus familiares, decidieron detenerse en la caseta de policía ubicada a las afueras del Tecnológico de Saltillo. En el lugar, de inmediato, los oficiales Cintia Janet González Linares, José Luis Marín y Giovanni Cortés Sandoval le brindaron los primeros auxilios y se dieron cuenta que el bebé ya estaba por nacer. De inmediato, procedieron con el acomodo de la joven y a los pocos minutos dio a luz a bordo de la camioneta en la que viajaba trayendo al mundo a una niña, la cual fue cubierta con una cobija para poder resguardarla. Posteriormente, los uniformados la trasladaron a un hospital, abriendo paso entre el tráfico y al ser valoradas por el personal médico, se informó que tanto como la mamá, así como la pequeña, se encontraban en buenas condiciones de salud.